No me quiero meter, pero que la asimaron a mi hija, claro que la asimaron, de eso no cabe duda. Después de que se dio una nueva resolución sobre el caso de Kate del Castillo, es ahora su padre Eric del Castillo quien da su opinión. El también actor aseguró que su hija efectivamente ha sido buscada por la política, principalmente durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, debido a su encuentro con Joaquín Guzmán. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! A través de una pequeña entrevista telefónica que tuvo Eric del Castillo, él aseguró que Kate, al igual que sus abogados, ya están trabajando en su caso. Y debido a que es un tema de política, él no se quiere meter. A pesar de esto, él aseguró que su hija es quien tiene la razón. Es problema de ellos, pero de que fue víctima, por supuesto que fue víctima y todo México lo sabe. Asimismo, el primer actor aseguró que en esa entrevista que le hicieron a Guzmán, cuatro personas habían asistido a verlo, pero únicamente habían señalado a Kate del Castillo, supuestamente por ser mujer. Que no me quiero meter, pero que la asimaron a mi hija, claro que la asimaron, de eso no cabe duda. Acerca de la situación legal que actualmente tienen, Eric del Castillo aseguró que los abogados de su hija, ni siquiera han tenido acceso a la carpeta de investigación, la cual se creó específicamente en contra de Kate. Sin embargo, el padre de la actriz detalló que su hija no tenía nada de qué preocuparse. Ella ha venido dos o tres veces, no hay necesidad de ampararse, ya no hay nada contra ella. Vale la pena recordar que fue en enero del 2016 que se dio a conocer la reunión que tuvieron Kate del Castillo y Sean Penn con Guzmán. Esta entrevista fue publicada a través de la revista Rolling Stone. Inmediatamente después de que se publicara dicha entrevista, la Procuraduría General de la República, ahora la Fiscalía General de la República, inició una investigación en contra de Kate del Castillo, supuestamente por tener operaciones de procedencia ilícita. Kate del Castillo también fue citada a declarar como testigo después de que Sean Penn entrevistara a Guzmán. La cosa fue que el gobierno obtuvo parte de la comunicación que tuvo Kate del Castillo con Guzmán para el encuentro que tuvieron en 2015. Para el 2017, Kate del Castillo demandó a la Procuraduría, supuestamente por seguirla y afectar sus derechos. Esto estaba sucediendo, al parecer, mientras estaban investigándola. Además de sentirse de esta manera, Kate del Castillo decidió permanecer por su cuenta en Estados Unidos y externó que se había montado un juicio mediático en su contra, por lo que en 2018, cuando regresó a México, hizo sus declaraciones públicas. En ese momento, Kate del Castillo mencionó El Estado mexicano me siguió y me señaló por mi condición de mujer y figura pública y por ser una crítica del gobierno de Enrique Peña Nieto, o por entrevistar a este hombre, o por exhibir a las autoridades. Si no le quieren reconocer eso, eso es cosa legal. Ay, no me meto, hijita. Desde que la actriz regresó a México ya han pasado varios meses, pero no todo ha sido sencillo, ya que Kate del Castillo busca que se le repare el malestar moral y material que padeció por el supuesto seguimiento que ha tenido por parte de la política en los últimos años. En pocas palabras, Kate del Castillo aseguró que debido a esta investigación, ella perdió muchísimo trabajo, por lo cual quiere buscar una compensación de todo el dinero que ella no ganó en este tiempo. No obstante, la FGR rechazó darle la calidad de afectada, por lo que la actriz quiso promover un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en la Ciudad de México, un recurso por el cual asegura que la Subprocuraduría Especializada en Investigación ha sido omisa en reconocerla y otorgarle la calidad de afectada. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.